Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar sobre lo que hicimos la semana pasada respecto al inicio de todo lo relacionado con programación orientada a objetos y empezar a crear nuestros primeros códigos y hacer un proyecto de consola en C-Sharp, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a crear, recuerden que esta es una interfaz de Mac, en cierta forma es igual a la de Windows. Muy probablemente ustedes aquí, cuando lo inicialicen, les va a aparecer crear solución o crear proyecto. Aquí me aparece nuevo, entonces, le doy clic aquí en nuevo. Vamos a escoger una aplicación de consola y que sea de C-Sharp. El lenguaje de programación tiene que ser de C-Sharp. Le decimos continuar. Aquí es muy importante la configuración. Vamos a escoger la plataforma .NET 6. Eso sí, la semana pasada yo les había dicho que teníamos que activar esta opción, una opción que aparece acá, no la activamos, dejémosla así. Vamos a empezar a utilizar la nueva plantilla, que es un poco minimalista, digámoslo así. La nueva plantilla de .NET, la 6. Entonces, la dejamos así, no activamos nada. Y le decimos continuar. Aquí le vamos a colocar el nombre, le vamos a colocar de nombre gente, ¿vale? A nuestro proyecto. Le decimos crear y esperamos que nos cree todo. Muy probablemente les aparezca esta plantilla. Ya no aparece lo del que por allá hay using o las librerías, que main, que static boy, nada. Todo eso ya está separado, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a ahorrar esto, ¿cierto? Dejamos esa consola, no hay ningún problema. Y vamos a empezar a crear nuestra primera clase, que es la clase persona, que es el ejemplo que hicimos la semana pasada. Entonces, ¿cómo creamos una clase? Muy fácil. Esta es la solución, ¿cierto? Pero le damos clic aquí más abajo, en esta opción, el cual tiene el mismo nombre de nuestro proyecto. Entonces, le damos aquí clic, ¿vale? Clic derecho, le decimos agregar y le decimos nueva clase. En este caso, a ustedes les debe aparecer agregar clase. Le damos clic. Y aquí, lo que hacemos es escoger una clase vacía. A ustedes, muy probablemente, les debe aparecer classname.cs. Borren todo eso y le colocamos el nombre a la clase. En este caso, le voy a colocar persona.cs, ¿vale? .cs. Le decimos crear. Y miren que acá ya nos aparece nuestra clase. ¿Vale? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a crear nuestro... Vamos a empezar a mirar cuáles son las características y cuáles son las funciones o métodos de nuestra clase. En este caso, acuérdense, muchachos, que un objeto se compone de atributos y de métodos o funciones. ¿Vale? Dependiendo del problema, pues uno ya va mirando cuáles son las características que le tengo que agregar a mi clase. Y cuáles son las funciones que va a ejecutar. ¿Vale? En este caso, vamos a empezar con las... Con los atributos. Entonces, ya teniendo nuestra clase, nos debe aparecer de esta forma. De pronto, a algunos no les debe aparecer así. ¿Vale? Les debe aparecer así. Namescape gente. ¿Cierto? Que ese es el proyecto. Y la clase persona. Si les aparece así, no hay ningún problema. Si les aparece con el método constructor vacío, tampoco hay ningún problema. ¿Vale? Los dos son viables. Ahora, vamos a empezar a hacer nuestro... Nuestras... O vamos a crear los atributos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a crear los atributos. Eso sí, dentro de la clase persona. Primer atributo de una persona, pues es el nombre. Entonces, le decimos private. Acuerden que para crear una variable en C Sharp, tenemos que colocarle el tipo de acceso de la variable, el tipo de variable y el nombre de la variable. Entonces, el tipo de acceso va a ser privado. Todas las variables tienen que ser privadas. Pueden ser públicas, pero mejor las colocamos privadas. Podemos accederlas por medio de los GET y los SET. ¿Vale? Que ahorita los vamos a crear. Entonces, private. Es de tipo string. Es una cadena. Y le vamos a colocar nombre. ¿Vale? Perfecto. Vamos a colocar el apellido. Entonces, vamos a copiar aquí varias cosas. El apellido, la cédula y el email. Entonces, aquí, string, apellido. String, también la cédula. Porque no voy a hacer ningún cálculo aritmético con la cédula. Por eso lo coloco string y no int. Y en este caso, vamos a colocar la edad. Pero edad, si la vamos a colocar entera. ¿Vale? Y vamos a colocarle una última. Email. Email. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestras, nuestros atributos de nuestra clase. Eso sí, dependiendo de los atributos que necesitemos, pues vamos a colocar muchos más. Entonces, ya creamos nuestros atributos. Ahora, vamos a crear la clase constructor. La clase constructor, muchachos, acuérdense que es el método que instancia o crea mi objeto. ¿Con qué? Con datos. Ya sean con datos reales o datos vacíos. ¿Vale? En este caso, aquí, Visual Studio, o bueno, el proyecto nos creó una clase con la clase vacía. Eso es una clase vacía. Miren que no tiene ningún atributo. No le entra ningún método. No le entra ningún parámetro. Muchos me preguntaban, pero ¿para qué tener una clase que me instancia un objeto vacío? De pronto la puedo necesitar. ¿Vale? Eso ya depende de las necesidades y de cómo uno programe. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esa clase vacía. ¿Vale? Vamos a dejar esa clase vacía. Y va... Perdón, clase no. Vamos a dejar ese método constructor vacío. Vamos a hacer otro método. Constructor, pero con los atributos. ¿Cierto? Ya llenando o dándole datos a nuestro objeto. Entonces, colocamos public. Tiene que ser público para poder accederlo desde la clase programa, que es la que tenemos aquí, que es la que me ejecuta todo el programa. ¿Vale? O ejecuta todas las instrucciones. Entonces, public. Persona. El nombre de la clase constructor. Yo puedo tener n cantidad de... Perdón, clase. Perdón, esos métodos. Yo puedo tener n cantidad de métodos constructores. ¿Cierto? Pero eso no hay límite. Entonces, aquí en esta clase, en este método constructor, tenemos que colocar todos los atributos que nos van a entrar por parámetro. Y esos atributos que nos entren, se los vamos a asignar a estos atributos que hay acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todos colocamos el primero, string, nombre. ¿Cierto? Vamos a colocar string, apellido. ¿Vale? Después, string, cédula, coma, un int, edad, que veanlo acá, coma, y string, email. ¿Vale? Entonces, estos atributos, bueno, atributos no, estas variables se les llaman parámetros, parámetros de entrada. Todo lo que yo digite acá, se lo voy a asignar a estos atributos o a estas variables. ¿Vale? Entonces, abro y cierro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que él me pide? Venga, necesito asignarle a estos atributos o a estas variables, la información que me entre aquí por parámetro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para distinguir este nombre, ¿cierto? Esta variable de esta variable, ¿cierto? Miren que está con un color diferente. Pues, si ustedes ven, tienen el mismo nombre, ¿cierto? Tienen el mismo nombre, ¿cierto? Miren que no lo identifica mayúscula o minúscula. Entonces, para identificar estos atributos de estos, de estos, eh, estos atributos de estos, de estas variables de acá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, this.nombre, es igual a nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que el dato que me entre por parámetro, ¿cierto? Se lo voy a asignar a esta variable. ¿Pero a la variable de quién? De la clase, ¿cierto? O sea, le doy a asignar a nombre, el nombre que me entre por parámetro, que es este de acá. Eso mismo hacemos con cada uno de los atributos o parámetros que tenemos en nuestra clase. Entonces, colocamos apellido, ¿es igual a qué? Apellido, que es este de acá. Si yo coloqué, por ejemplo, apellido con mayúscula, pues tiene que ser aquí, apellido con mayúscula. Tiene que ser este mismo, ¿vale? Entonces, apellido, y voy a hacer aquí un copypasteo para, eso. Entonces, cédula, ¿cierto? Aquí es cédula, aquí es edad, y aquí es email. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Le asigné a mis atributos, ¿sí? A estas variables de mi clase. Les asigné cada uno de los datos que me va a entrar, que voy a asignar de entrada, cuando cree el objeto o cree el objeto persona. Entonces, ya tenemos nuestra clase constructor, que es lo que vamos a hacer. Bien, necesitamos, en nuestro programa yo necesito saber cuál es el nombre de los objetos que yo voy creando, ¿cierto? Entonces, tengo que crear unos métodos que me cambien los atributos o las variables o me las retorne, o sea, obtenerlas. Dependiendo de los atributos, pues yo los puedo obtener o yo los puedo cambiar. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, el nombre yo lo puedo cambiar, ¿sí? Yo le puedo cambiar el nombre a la persona. El apellido también se lo puede cambiar. La cédula no se puede cambiar. La edad se cambia. Y el email también se puede cambiar de la persona. Entonces, ya identificando cuáles son los objetos que yo puedo cambiar y cuáles no, y cuáles, y de los cuales puedo obtener información y cuáles no. Entonces, vamos a empezar a hacer los get y los set. Acuérdense que get en inglés significa como obtener y set significa, bueno, en español significa cambiar, ¿cierto? O modificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero el del nombre. Entonces, vamos a hacer los get y los set del nombre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, colocamos public. Vamos a hacer los métodos. Tienen que ser public. Después, tengo que colocarle el tipo de variable que maneja esta misma, este mismo, esta misma variable, que en este caso es string. Entonces, coloco string. Y le coloco el nombre de ese método, el get y el set. En este caso, le voy a colocar el mismo, pero mire que yo lo identifiqué con mayúscula. Nombre con mayúscula. Abro y cierro. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a crear el get. Entonces, get. Abro y cierro. Y el get me obtiene la información. Me retorno un valor. Entonces, ¿qué valor me va a retornar? Esta variable. Entonces, coloco la palabra reservada return. Y coloco dis.nombre. Perfecto. Ahí acabamos de hacer el get. Vamos a hacer el set. Set. Abro y cierro. El set va a modificar la información o los datos del nombre. Entonces, en este caso, voy a colocar dis.nombre. Igual, ¿a qué? A value. ¿Cierto? A cualquier valor que me entre. Value. Entonces, muchachos, miren que acabamos de crear el get y el set del nombre. También yo lo pude hacer de esta forma. ¿Cierto? Esa es una forma muy elegante. Pude haberlo hecho de esta forma. Public, string, get.nombre. ¿Cierto? Abre y cierro paréntesis. Abre y cierro. Y pude haber hecho esto. Return dis.nombre. Miren. Lo pude hacer de esta forma. Y el set, ¿cómo lo pude haber hecho? De otra forma. Void. ¿Cierto? Porque no voy a retornar nada. Set.nombre. Y le escribo lo siguiente. Dis.nombre. Es igual a qué. Aquí me tiene que entrar un parámetro. Entonces, yo le digo. Es de tipo string. Valor. Por ejemplo. Le digo. Valor. Entonces, miren. De esta forma también pude haber creado los get y los set. Pero si no, que esta forma es mucho más elegante. ¿Vale? Entonces, ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Ahora. Eso hago con cada una de las variables que yo tengo acá. Entonces. Voy aquí a hacer un copypasteo. Voy aquí a copiar y pegar. Entonces. El del nombre. Apellido. A. 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 Apellido. Entonces, coloco aquí apellido. Aquí ya. Esta parte es copypasteo. ¿Cierto? Esto ya es muy automático. Bueno, no. Muy mecánico. ¿Cierto? Pero ya cuando yo quiero hacer una función. Un método del cual ya tenga que hacer cálculo. Revisar. Verificar. Recorrer una lista de nombres. Ya. Ya la lógica cambia. ¿Vale? Entonces. Apellido. Perfecto. Entonces ya. Acaba de hacer el de apellido. Lo colapso acá. Lo cierro. Sigue el de cédula. Entonces. Cédula. Es un string. Entonces. Coloco cédula. Yo puedo obtenerlo. Pero no lo puedo cambiar. Entonces. Solamente lo dejo con get. Cédula. ¿Cierto? Porque yo no puedo cambiar los valores de la cédula. Aquí en Colombia. Yo no sé si en otro país se puede hacer. Me imagino que no. La edad. La edad. ¿Qué es? Es un entero. Acuérdense muchachos. Vean. Entero. Entonces aquí. Eso aquí tiene que ser int. Yo puedo retornar. Yo puedo obtener el valor de la edad. Y lo puedo cambiar. Edad. Vale. Y por último. El email. Que también. Es un string. Veanlo acá. Email. Es un string. Entonces coloco. Email. Y aquí coloco. Email. Vale. Entonces muchachos. Miren que acabamos de hacer. Los get y los set. De nuestras. De nuestros atributos. O variables. ¿Cierto? Que conforman. Nuestro. Nuestro. Nuestra clase persona. ¿Vale? Perfecto. Por ejemplo. Podemos hacer. El método para. Para sumar. Para. No para sumar. Para cumplir años. Entonces. ¿Cómo sería ese método? Sería muy fácil. Vamos a hacerlo. Lo voy a decir. Public. ¿Cierto? Lo voy a decir. Void. No me va a retornar. Ningún. 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 ¿Qué? Ningún valor. Solamente me va a modificar. El estado del programa. O de alguna variable. En este caso. El de la edad. Entonces. Digamos. Por ejemplo. Cumplir. Anos. Años. Abro y cierro. ¿Y? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Haría aquí. ¿Cuál sería la operación aritmética? Pues sumarle. Al cumplir. A la edad que tengo. Un año más. ¿Y cómo sería eso? Entonces sería. Edad. Es igual. A edad. Más uno. Y ya. Vea. Acabo de hacer. Un método. Que. Me. Suma una edad. ¿Cierto? Que me. Cumplir años. ¿Cuál es la otra forma elegante? Pues. Lo único que hago es. Más. Más uno. ¿Cierto? Perfecto. O. Más más. Ya depende. De cómo ustedes lo quieran. O lo vean. ¿Vale? En este caso. Le coloco mejor el dist. Siempre cuando utilice. Los. Las variables. O métodos. Porque yo puedo utilizar este método. Yo lo puedo. Yo lo puedo llamar dentro del. Dentro de. Otro método. Aquí en el objeto. Siempre utilicen la palabra dis. Para referirse. Que son métodos. O variables. De. Esta. De este objeto. Vale. De esta clase. Perfecto. Entonces ahí. Ya acabamos nuestro. Primer. Nuestro. Nuestra primera clase. Guardamos. Control. Control S. Y nos vamos a. A. Program. Le damos otra vez. Aquí en Program. Vamos a borrar. Este console. Y vamos a crear. Nuestro. Nuestra primera persona. Muchos de ustedes. Están confundidos. De que. Pero. Por qué. Tengo que. Pero muy. Es muy difícil. Y no le veían. El sentido. De. De crear. Una variable. Que diga. Persona 1. Y asignarle los valores. Ahí dentro. Porque no lo veía. Eficiente. Obvio. Pues lo estamos haciendo aquí. Muy manual. Ya. Vamos. A futuro. Vamos a crear. Ya un. Un menú. Y que diga. Agregar persona. Y que por teclado. Ya por consola. Ya digitar. La información. De cada persona. Vale. Aquí lo estamos haciendo. Muy manual. Entonces. ¿Cómo creamos una persona? Entonces. Llamamos. La clase. Primero que todo. Colocamos. Persona. Es el nombre. De la clase. Cierto. Y. Le damos. Una. Una variable. El nombre de la variable. Entonces. Vamos a colocar. Persona. Backslash. Uno. Miren que aquí me generó un error. Él me dice. Venga. ¿Cómo así? Esta clase de persona. Yo no la veo. Yo la tengo que redireccionar. ¿Vale? Entonces. Aquí voy a colocar. Esta opción. Que dice. Using gente. ¿Vale? Hasta ahí. Hasta ahí vamos bien. Bien. Entonces. La vamos a decir. New. Y la vamos a decir. Persona. Abro. Y cierro. Entonces. Miren que aquí me aparecen. Dos opciones. Aquí me dice. Venga. Es que usted tiene dos métodos constructores. Tiene uno que es vacío. Y tiene otro. Que. En el cual le entra. Unos parámetros. Uno. Mejor dicho. Hay que asignar. Unos. Unas variables de entrada. Que es el nombre. Apellido. Cédula. Edad. Email. Entonces. En este caso. Él me pide. El nombre. Acuérdense. Que el nombre. Es un string. Y si útil. Y para. Yo asignarle. Un valor. A un string. Tengo que colocar. Comillas dobles. Comillas dobles. Lo voy a decir. Juan. Coma. Me dice. Apellido. El apellido también es string. Entonces. Toro. Coma. Cédula. Va a colocar. 10. 5. 3. 7. 7. 8. 6. 5. 7. Vale. Coma. Edad. 35 años. Coma. El email. Entonces. Otacon 124. Arroba. Gmail. Punto com. Vale. Entonces. Muchachos. Aquí. Acabamos de crear. Nuestro primer. Nuestro primer objeto. Cierto. Nuestro primer. O nuestra primera persona. Acuerden. Que. Tengan en cuenta. Que las clases. Son como una plantilla. Para todas las soluciones. Posibles. Entonces. Si yo quiero crear otra persona. Pues yo solamente aquí. Coloco. Persona 2. Persona 2. Entonces coloco aquí. Laura. Arias. Voy a colocar aquí. Otra cédula. Otros números diferentes. Tiene. 29 años. Laurita. Laurita. Bueno. Laurita. Entonces. Acá. Acaba de crear. Otra persona. Obvio. Lo estamos haciendo. Muy manual. Muy manual. Pero lo estamos haciendo. Con base. A este objeto. Objeto. Persona. Ahora. Si yo quiero. Yo ya puedo empezar. A llamar. Las funciones. Y los métodos. De este objeto. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. Vamos a. Vamos a. A mostrar. La información. Console. Punto. WriteLine. Abro y cierro. Y voy a colocar. El. Nombre. De la. Persona 1. De la. Persona 1. Es. Dos puntos. Espacio. Voy a concatenar aquí. Una información. Una variable. Entonces. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la. La persona 1? Pues persona 1. ¿Cierto? Ese es el nombre de la variable. Entonces. Le digo. Persona. 1. Punto. Cuando yo le doy punto. Mire que. Yo puedo acceder. A todos los. A todos los. Parámetros. Bueno. Parámetros. No. A las funciones. Y métodos. De ese. De ese objeto. El apellido. De la célula. Y mire. Esto. Esto. Que hice. Apellido. Cédula. Que está como en mayúscula. Son. Los get. Y los set. ¿Vale? Y miren. Cumplir años. Mírenlo acá. Otra vez. Punto. Y mire. Cumplir años. Yo puedo también ejecutar funciones y métodos. En este caso. Le voy a decir que no. Que me capture el nombre. Y ya. Nomás. Punto y coma. Y vamos a hacer lo mismo. Con la persona 2. El nombre. De la persona 2. Es. Entonces. Aquí. La. La variable. Persona 2. Es personados. Y nombre. Control S. Y vamos. A ejecutarlo. En este caso. A ustedes. Les debe aparecer. En verdecito. Te lo da. A play. Y miremos. A ver. Si todo lo que hicimos. Funcionó. Vamos a ver. Ahí. Aquí. Es. Miren. El nombre de la persona 1. Es Juan. Mirenlo acá. El nombre de la persona 2. Es Laura. Mirenlo acá. Cierto. Mirenlo aquí. Entonces. Ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Me está retornando. La información. Que yo. Le di. Cuando creé la persona 1. Y. La persona 2. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar. Vamos a. Vamos a ejecutar. Un procedimiento. Vamos a cumplir años. Entonces. Voy a hacer que la persona 1. Cumpla un año. Entonces. Le digo. Persona 1. Punto. Cumplir años. Miren. Así de sencillo. Yo llamo un procedimiento. Cumplir años. Y ya. Pero entonces. ¿Cómo me doy cuenta? Que realmente cumplió años. Entonces. Vamos a hacer una cosa. El nombre de la persona 1. Es tal. Y. La edad. Va a colocar. Va a colocar. Va a colocar aquí. No. Lo voy a dejar así. Es. Y voy a concatenar aquí. Más adelante. Y la edad. Es. Dos puntos. Y voy a concatenar la edad. Entonces. Cómo. Capturo. Cómo. Accebo a la. A la edad de la persona. Persona. De mi primer objeto. De la persona 1. Persona 1. Punto. Edad. Eso mismo. Voy a hacer. Con la persona 2. Con la persona 2. Entonces. Coloco. Persona 2. Aquí. Coloco. Persona 2. Y la edad. De la persona 2. Ahora. Voy a hacer. Que la persona 2. Y la persona. La persona 1. Y la persona 2. Cumplan años. Pero entonces. ¿Cómo reviso? A ver si realmente cumplieron años. Porque en este caso. Cuando yo imprimo esta. Esta línea. Me va a decir. Nombre Juan. Edad. 35. Que fue la. Con la que yo inicialicé. Igual con la persona 2. Entonces. Laura. Edad. 29. Pero cuando yo ya cumplo años. Él me va a sumar. Uno. A estos valores. Entonces. ¿Cómo hago para. Para volver otra vez a mostrar. Pues. Con el Write Console. Y aquí. Le digo. La edad. La. Vamos a colocar esto bonito. La edad. De la. Persona. Uno. Es. Y vamos a colocar. Este acá. Persona 2. Y persona 2. Entonces. En este caso. Él ya cumplió años. ¿Cierto? Ya cumplieron años. Vamos a ver si es verdad. Entonces. Voy a otra vez a. Control S. Vamos a compilar. Y. Me dice. A ver. Eso. Entonces. Muchachos. ¿Si ven? Miren. El nombre de la persona 1. Es Juan. Perfecto. Y la edad. Es 35. Y. Laura. Y 29. Perfecto. Pero miren. Que cuando yo llamé. Estos dos. Estos dos métodos. ¿Cierto? Estos dos métodos. Para la persona 1. Y persona 2. Miren. Que él me sumó. Un año más. Y ya me dije. La edad de la persona 1. Ya es 36. Y la edad de la persona 2. Ya es 30. Entonces. Si ven. Muchachos. Esto. Esto genera mucha facilidad. Cuando yo. Programo. Orientado a objetos. Yo genero. Yo lo que hago. Son como plantillas. ¿Cierto? De un problema. De un problema. En general. Y lo único que. Que hago. Es que. Perdón. Aquí. Acoplar. Eso. ¿Y qué es lo que yo hago? Agregarle información. A esas plantillas. Crear objetos. Y agregarle esa información. Y manipularla. Esto es mucho más fácil. ¿Cierto? Miren que esto es mucho más fácil. Y si yo quiero crear otra persona. La creo. Persona. Inicializo. Acuérdense que esto es muy manual. Esto lo está viendo muy manual. Pero entonces. Aquí. Carlos. ¿Cierto? Carlos. Vélez. Carlos Vélez. Voy a colocarle aquí. Otro número. Tiene. 45. Y Carlos. ¿Sí? Aquí acabo de crear otra persona. Eso sí. A futuro. Vamos a hacer de que esto sea más dinámico. Que yo lo haga todo por consola. Que no tenga que agregar esto. Aquí en el. En el programa. ¿Vale? Muchachos. Entonces. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Esta semana. Nos vamos a enfocar. En. Cómo relacionar dos clases. ¿Cierto? Y ya mirar el tema. De la herencia. Entonces. Espero que les guste. Espero que les haya gustado. Espero. Que hagan este ejercicio. Y nos vemos la próxima clase. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural. Científico. Y colectivo. De nación. Nos vemos. En. 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 Gracias por ver el video.